Muy buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Carlos Chancafe Bocanera, directivo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima. Les doy todos ustedes esta noche la bienvenida a nuestro programa La Hora I. Espacio conducido y producido por el capítulo de Ingeniería Electrónica del C de Lima CIP. Esta noche me acompaña en la co-conducción el ingeniero Paul Troncoso Castro, vicepresidente del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima. Y tenemos como invitado especial al ingeniero CIP, Mario Valderrama Zurita, con quien vamos a tener el agrado de conversar sobre un tema muy apasionado como es el BIN, transformación digital. También me voy a permitir saludar esta noche a todos los ingenieros miembros de la orden, al público en general que nos siguen este programa, pero en especial quiero saludar a los directivos del capítulo de electrónica quienes hacen posible la realización de este programa. Sin más preámbulos, lo voy a dejar en la co-conducción y dejo la posta al ingeniero Paul Troncoso Castro. Muy buenas noches, Paul. Gracias. Gracias, Carlos. Efectivamente, muy buenas noches, estimados colegas del capítulo de Ingeniería Electrónica, que incluye ingenieros en electrónica, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros biomédicos. Hoy día tenemos efectivamente un invitado especial que vamos a tocar un tema bastante, yo le damos novedoso y a la vez mucho interés, porque ya tiene una tendencia todo lo que es la parte de la transformación digital del BIM. Digamos, el expositor, el invitado, es el ingeniero Mario Valderrama Suguita. Él es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional de Callao. Tiene estudios de maestría en ingeniería mecatrónica, tiene diplomados en mecatrónica, en dirección de proyectos tradicionales y ágiles, tiene diplomados también en este tema justamente de implantación del BIM, tiene certificados en Autodesk, es un especialista también en aire acondicionado, en sistema de seguridad electrónica, domótica, inmótica, hipnótica, perdón. A la vez también es gerente en una empresa, la empresa se llama Mecatrónica Perú SAC, es también miembro ordinario de nuestra orden, en el capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros Acá, Consejo Departamental de Lima. Ok, sin más, dejo con ustedes en uso de la palabra a nuestro colega, el ingeniero Mario Valderrama Zurita. Adelante Mario. Buenas noches, agradecer la invitación en esta noche, quien habla del ingeniero Mario Valderrama Zurita, del capítulo de Electrónica. Es un honor inicialmente compartir con ustedes, más que todo, una experiencia, ¿no? La experiencia que me ha tocado vivir desde el año 2007. Soy de profesión, este, ingeniero electrónico, ingresado de la Universidad del Callao. Mi experiencia comienza a partir del año 2007, en el país de Venezuela, cuando inicialmente me tocó automatizar un centro comercial. Uno llegaba recién, pues, ¿no? A comenzar sus inicios con esta experiencia, que poco a poco me fui dando cuenta de que una cosa te lleva a la otra. Inicialmente instalaba cámaras, me dedicaba a los temas de aire acondicionado, a los temas de todo lo que es seguridad electrónica, ¿no? Y la misma necesidad del cliente, porque te va empujando un poquito a que tú te metas ya a otros temas, como ya es parte de la construcción. BIM es la transformación digital de la construcción. Ahora no nos preguntamos, ¿qué hace un ingeniero electrónico hablando de BIM? Pero en realidad, nuestras carreras, por ejemplo, afines, como la electrónica, la electricidad, mecatrónica, mecánica, tienen mucho, mucho que ver en el tema de la construcción. Lo que pasa es que nosotros, si nos damos cuenta, normalmente, por ejemplo, llaman a un ingeniero electrónico o un mecánico, cuando al finalizar la obra se necesita un aire acondicionado o un sistema de cámaras y tenemos que entrar a la construcción, pues, a poner canaletas o a romper paredes, cuando lo correcto es que desde un inicio, nosotros se hagan, pues, los, toda la ingeniería para CCTV, para aire acondicionado, para domótica, para diagnóstica, etcétera. A través de esta ponencia se van a dar cuenta que nosotros jugamos en realidad un papel muy importante en el diseño BIM, que como electrónico sabemos, es la transformación digital para la construcción. ¿Ok? Transformación digital. Una pequeña introducción antes de meternos un poquito al tema BIM. La capacidad de la tecnología para recopilar, generar, analizar y transmitir datos con rapidez es el principal motor de la transformación digital. La inteligencia artificial, la computación en la nube, las tecnologías móviles 5G, las plataformas de redes sociales y las tecnologías de próxima generación, como el internet de las cosas, la big data, la computación perimetral y la automatización de los procesos robóticos, han cambiado drásticamente la rapidez con la que obtenemos la información. Ojo, desde un inicio, analicemos un poco esta palabra, información. La transformación digital está suponiendo una disrupción en los distintos sectores productivos, debido a la entrada de nuevos sectores que buscaban ofrecer valor a los clientes sin reproducir la cadena de valor tradicional. Sin embargo, esta perturbación no tiene por qué afectar a todos los sectores de la misma forma. Transformación digital. Es importante que nosotros entendamos qué es la transformación digital para entender en realidad qué tiene que ver este tema digital con un tema de BIM, de lo que, perdón, de lo que es la construcción. Vamos a conceptualizar un poquito el tema de la transformación digital. Tenemos la transformación digital que es la combinación de la estrategia y las operaciones del negocio con la innovación del... La analítica de datos, modelos de negocio, productos, experiencia del cliente y operaciones. La transformación digital es el proceso del cambio que una empresa ha de emprender para adaptarse a este mundo digital, para no quedarse rezagada sobre todo, ¿no? Por tanto, la actual competencia con la que estamos inmersos en este mundo globalizado, con el que tiene más información es el que crece más, el que vende más, el que gana más. Combinando inteligentemente la tecnología digital con sus conocimientos en uno de sus proyectos tradicionales, esenciales, para así lograr diferenciarse y ser más eficiente, competitiva y rentable. ¿Qué es BIM? Es importante entender BIM. BIM es el Building Information Modeling, modelamiento de la información del edificio. ¿Ok? Entonces, nosotros acá tenemos, por ejemplo, un sistema de construcción. De hecho, que en alguna de las partes vamos a estar nosotros, como ingenieros electrónicos, eléctricos, mecánicos, las ramas afines a lo que no es la arquitectura o no es la ingeniería civil, porque durante muchos años, con el debido respeto que se merecen los arquitectos y los ingenieros civiles, la construcción ha estado ligada a estas dos carreras. Sin embargo, nosotros, de las ramas afines, las que acabo de nombrar, electricidad, mecánica, electrónica, mecatrónica, hemos estado ajenos a la construcción y en realidad esto no debería ser así. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de un sistema de automatización, por ejemplo, en una planta, en una planta industrial, nosotros estamos hablando de robots, sistemas inteligentes, etcétera. Pero cuando se va a construir la planta, por ejemplo, ya tenemos que tener incluso la idea de cómo va a ser, va a estar formada mi planta. Muy aparte de todo lo que es la parte de arquitectura, de ingeniería civil, de estructuras, tenemos que entender que dentro de esa planta también van a haber equipos inteligentes, máquinas inteligentes, ¿correcto? Quiere decir que nosotros debemos que estar desde un inicio, desde la planificación ya del proyecto, de la construcción. Vamos a hacer un pequeño análisis de cada etapa de la construcción. Como si. Inicialmente, en la etapa de la construcción, vemos el tema de lo que es la programación y el diseño conceptual. Podemos utilizar listas de verificación como diseños en 3D conceptuales. En estas etapas resulta muy útiles el diseño paramétrico y conceptual. Escuchen bien este término, diseño paramétrico, que lo vamos a tener muy en cuenta para lo que es bien. Autodesk, por ejemplo, hablamos de Autodesk porque en realidad Autodesk nos da una gama de software muy importantes e interesantes para el BIM. Por ejemplo, en Autodesk hablamos del mismo Autocad, hablamos del REW, hablamos del H-CAD, hablamos del Dynamo, del Nibis World. Sin embargo, hay muchos otros software que no son de Autodesk, pero si me voy a enfocar en esta exposición, hablar de Autodesk, es porque nos brinda todas las herramientas con las que podamos trabajar a nivel de software para interactuar con todos los programas y hacer BIM. En el diseño conceptual, de detalle, perdón, diseño de detalle, que es la siguiente etapa, en este punto se debe intercambiar información entre varias disciplinas, muy aparte del tema de arquitectura, se tienen que evaluar sistemas mecánicos, eléctricos, por ejemplo, el tema, todo el tema de la tubería, por ejemplo, estudios de temperatura, carga térmica, por ejemplo, transmisión de datos, el tema de seguridad de incendios, por ejemplo, y muchos otros temas más que están ligados a la construcción. En esta etapa de BIM se vuelve muy importante para el proceso de diseño, porque permite que el intercambio de información entre estas disciplinas se realice de una manera muy más estable y segura. además, estableciendo ciertas, ciertas normativas. Acá, otro, otro concepto más, porque en realidad, este tema de BIM es muy extenso, el tema COVID, que más adelante les voy a tocar. Continuando con las etapas de la construcción, vamos a la etapa de análisis. No sólo se representan características físicas, sino también funcionales de la dedicación. Hay que tener muy en cuenta estos funcionales de la dedicación. Por lo tanto, podemos parametrizar la resistencia y atracción, por ejemplo, de un elemento estructural y su capacidad de transmisión, de transmitir. En este caso, electricidad, la capacidad de flujo, por ejemplo, del agua que pasa con las ferrerías. Por lo tanto, y una serie de, ¿no?, de procedimientos, de procesos más, ¿no? Por lo tanto, BIM también se utiliza para el análisis estructural, eléctrico, mecánico, finalmente, que finalmente cambiarán el nivel de detalle de nuestra edificación. Continuando con un poco más este tema de BIM, vamos a la etapa de documentación. Acá quiero hacer un pequeño, un pequeño, si puede ser, una pequeña interrupción. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando en la, en las construcciones tradicionales, como hace un momento lo decía, cuando se termina la construcción, recién nos vamos al tema CSTB, recién nos vamos al tema de aire acondicionado, recién nos vamos a temas que deberían estar inmersos desde un inicio. Por eso es importante el tema de la documentación. Cuando hablamos de BIM, estamos con todo el respeto que se merece AutoCAD, ¿correcto? Cuando nosotros diseñábamos en AutoCAD, por ejemplo, nosotros teníamos que primero, esta información, hacer los planos y mandarlos a imprimir. Una vez impresos, comenzamos a hacer toda la arquitectura, pues no la arquitectura, los estudios de ingeniería, de estructuras, para nuestras, para nuestra construcción. Pero en realidad, la documentación tienen que intervenir todos los integrantes de la construcción. Pero a veces es complicado, porque por ejemplo, tú vas a una construcción ya existente y le dices, queremos los planos de CSTB, un poco más a lo nuestro. Queremos los planos de alarma. Por ejemplo, no existen planos de alarma. No existen planos de CSTB, no existen planos de aire acondicionado, no existen planos de domótica, hipnótica. ¿Saben por qué no existen? Porque en las construcciones tradicionales siempre era una especie de valor agregado en estos temas. Lo importante era la edificación, que sin las ventanas, que sin las puertas, que sin el techo, que y al final, pues se terminaba la construcción y de ahí venía lo demás. Entonces, la idea de nosotros es que esto cambia, esto cambia, esto cambia y también seamos parte de la construcción, no al final, sino desde un inicio. ¿Ok? Incluso, incluso, comenzando en un inicio para que al final, en la etapa ya de operación y mantenimiento, estemos inmersos desde un inicio. Me, 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 me dejo explicar en el sentido de que, por ejemplo, si nosotros instalamos un sistema de incendios, un sistema de incendios desde el inicio, pues al momento de la operación y mantenimiento, en el mantenimiento, pues ya conocemos nuestros equipos, ya sabemos qué tipo de mantenimiento le vamos a dar a nuestros sistemas, ¿correcto? De tanta infección y extinción, en el caso de ese sello. En la etapa de documentación, voy a hablar un poco, centrando un poco en la etapa de documentación. Como trabajamos sobre un modelo ya paramétrico, cuando hacemos un solo cambio en el modelo, todas las demás vistas y documentos resultantes de ese modelo cambian de forma automática. Vuelvo y repito, supongamos que está construida, construida nuestra, nuestra, nuestra construcción y al final recién queremos poner el aire acondicionado. ¿Qué va a pasar? De hecho que van a haber cambios en la construcción, no solamente, y ese cambio en la construcción implica personal, implica más costos, implica modificar una estructura ya hecha, una arquitectura ya hecha, incluso una instalación ya hecha. Entonces, con el BIM, como vamos a trabajar de una manera digital, pues ya todo eso va a ser más, de una manera más rápida. Hacemos un cambio, sacamos un ladrillo, ponemos un aire acondicionado y automáticamente que todo el sistema se va a actualizar. ¿Correcto? Vamos más allá en el tema ya de la construcción como tal. Hablamos de la construcción en 4D y 5D. 4D se refiere al tema de los tiempos. Ya no es una, ya no es una simulación, por ejemplo, llamemos la simulación a un tema que hemos construido digitalmente y pues va a comenzar a correr, a correr la simulación, ¿no? Cómo se van armando las estructuras, desde los pilares hasta, hasta la última máquina de aire acondicionado, por ejemplo, o la última tubería que van a poner, el último foco, llamámoslo así. Y este, todo esto tiene un tiempo y ese tiempo cuando ocurre la simulación, pues lo vamos a ir pasando. Y el tema de costos. Más adelante voy a tocar a qué se refiere más exactitud a través de un video, el tema de 4D y 5D. El BIM también está inmerso en toda la etapa de construcción. En el, eh, asimismo, en la etapa que, de la logística y la construcción, por ejemplo, ¿no? Eh, la operación y mantenimiento, la, la, la demolición y la renovación. La etapa de operación y mantenimiento, hace un momento les, les comenté, ¿no? Eh, que es muy importante trabajar desde sus inicios para que al final, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a, a hacer un, un mantenimiento, pues ya te, ya, ya se ve de una manera más fácil. Incluso, por ejemplo, vayamos a la cualidad, cuando vamos a una empresa y nosotros, por ejemplo, queremos hacer un mantenimiento, creo que ya, ya sabemos, somos parte de este tema, no existe un sistema de mantenimiento. ¿Por qué? Porque normalmente los sistemas de mantenimiento se hacen, se imprimen, se guardan y, y, y se viene a un, unas fojas que son demasiadas y se, al final se termina botando todo, no se digitaliza información. Y si, 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 se digitaliza, lo que pasa es que lo guardan, por ejemplo, y al, y, y, y estaba guardada en una carpeta, un ejemplo, ¿no? Pero el tema BIM, ¿qué te va a permitir? Que cuando tú hagas un mantenimiento, pues esa información ya sea parte de todo el sistema BIM, esté integrado, y así el arquitecto, así cualquier persona que quiera tener acceso a esta información, pues a través de un permiso, claro, ¿no? La va a poder, este, va a poder tener acceso a esta información. BIM, cuando hablamos de BIM, a veces, automáticamente las empresas, las personas, todos, dicen, pero no, yo no puedo hablar de BIM, es ilógico que hable de BIM cuando mi empresa solamente es de diez personas, yo no tengo la capacidad económica, no tengo la, la, la estructura, no tengo el personal, nos limitamos a hablar de BIM, ¿por qué? Porque le tenemos, entre comillas, miedo, miedo a una realidad que, que pensamos que es un software que nos va a costar una, 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 una licencia, y que a través de esta licencia, pues este, yo tengo que tener a profesionales, uf, con, con altos conocimientos, y, y, no, no, no voy a poder afrontar estos gastos, muy aparte que tengo que comprar equipo, maquinaria, etcétera. Tenemos un concepto muy cerrado de BIM, y eso lo digo porque, como le repito, de repente un arquitecto, un ingeniero civil, puede entender más que nosotros, digo más que nosotros porque me refiero hablando, ¿no? De las, de las ramas afines, eh, porque no estamos inmersos en este mundo y de repente tenemos que entender qué es BIM, inicialmente. Eh, el BIM, para comenzar, es una metodología colaborativa, hay que meternos bien eso en la cabeza. Metodología colaborativa. Algo, algo parecido como, por ejemplo, el tema de los, de los proyectos ágiles. ¿Por qué los proyectos son ágiles? Porque es una metodología colaborativa donde se trabaja a nivel de grupo, más, donde se trabaja de una manera horizontal, ya no tanto vertical, ¿correcto? Entonces, el BIM nos da esa, esa idea, ¿correcto? Es un proceso y no una aplicación de software. A pesar de que nosotros intervenimos con muchos softwares para complementarlos y formar, ¿no? Nuestras simulaciones, todos nosotros, no, no es un, una aplicación de software, sino es un proceso colaborativo. Está usado en todo el mundo, a nivel de todo el mundo, donde, por ejemplo, puedo mencionar al Reino Unido como uno de los grandes líderes en BIM, a Estados Unidos, a, actualmente el BIM está tomando mucha fuerza en todos, en todos los países, por el tema también, esto de la pandemia, ¿no? La, la realidad virtual ahorita tiene que, tiene que ir creciendo a pasos agigantados, porque incluso, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el trabajo que operan es más en sus, en sus, ahora hasta en sus casas, ¿no? Más que ir a las oficinas y todo el tiempo. Todo con el tiempo se tiene que ir digitalizando. Eh, ¿qué no es BIM? Por ejemplo, pensar que solamente para las empresas grandes, no. Eso es, eso es incorrecto. BIM es para todos. BIM es un trabajo colaborativo. ¿Cuántas personas necesitan para hacer BIM? Cuatro, cinco, seis personas que trabajen, puedan trabajar en equipos en distintas etapas de la construcción, que, por ejemplo, un arquitecto puede trabajar, puede ser parte en el tipo BIM, un técnico, un operario, un, un ingeniero de sistemas, etcétera, ¿no? Todos están inmersos en el tema BIM. Eh. Se dice, se dice, más o menos por lo, por el avance que ha tenido el BIM, que en el año, eh, el noventaciento por ciento de las compañías usarán BIM para el dos mil veintiuno. Pero cuando se habla de compañías, se habla, estamos hablando de las compañías que saben de BIM como tal, porque eh, en nuestro país, por ejemplo, eh, de acuerdo al plan BIM, el treinta, recién, pues, la especie se va a activar el, el BIM con fuerza, ¿no? Ahorita, si bien es cierto, y felicito a los arquitectos, ingenieros civiles, que he tenido la oportunidad de ver algunas webinas sobre el tema de BIM, cómo lo están llevando a nivel de la, de la construcción, me parece muy bien, estamos creciendo. A nivel de Sudamérica, eh, hay que reconocer que el plan BIM Chile, a Chile es uno de los países que está desarrollando bastante el BIM, eh, con, con el tema este de la transformación digital, también está Uruguay ahí. Y así, ¿no? Igual, Perú no se queda atrás, estamos dando con fuerza, a partir del dos mil diecinueve, hemos comenzado con fuerza, con todas las normatividades que hemos, hemos visto, ¿no? evolución BIM. Antes de introducir, ah, de la, de la introducción a la implementación BIM, es importante entender cómo se ha ido desarrollando a través del, del tiempo, la forma en que utilizamos los medios digitales para hacer representaciones de nuestros modelos constructivos. Primero le voy a decir, le voy a más o menos graficar cómo ha ido evolucionando el BIM. Y para luego, después de esto, entender el tema de parametrización de datos, ¿no? Eh, en el nivel cero, nosotros ahí vemos la pendiente, el nivel cero, hablamos del CAP. Hablamos de planos, líneas, textos, etc. Eh, el principio del uso del CAP, eh, que significa Compute Added Design, diseño asistido por computadora, en los años ochenta se empezaron a generalizar el, el uso de la, de los programas que permiten dibujar líneas, eh, arcos, círculos, los segmentos de rectas, de forma vectorial, de tal manera que se, que se cambió la, un poco la, la plumilla y el papel para entrar un poco a la tecnología digital. ¿Ok? Entonces, este, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos computacionales, eh, se puede hablar que todavía se había cambiado, eh, no se había cambiado los procesos internos. ¿Ok? En el nivel uno, en el nivel uno, con el transcurso de, de, de los años, el CAP fue haciéndose cada vez más complejo, lográndose representaciones en 2D y en 3D. Eh, además, se agregaron elementos, eh, repetitivos que se unían entre sí para formar bloques, puertas, ventanas. Asimismo, eh, se crean parámetros en estos objetos, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo en AutoCAD, a ver, un ejemplo, este, se agregaron parámetros como el costo o el fabricante. No sé si ustedes se acuerdan cuando, cuando hacían AutoCAD para poder, este, darle un poquito más sentido a, a mis, a mis objetos que podía crear, a mi puerta, a mis líneas, pues le poníamos ahí, ¿no? Este, eh, el costo o el fabricante, ¿no? Fue avanzando en la tecnología digital en este caso, ¿no? La tecnología digital. Y a medida que se fueron desarrollando el detallado y la parametrización de los objetos 3D, se llevó a este nivel. ¿Ve? Como la altura, la velocidad digital. Y aquí ya se comenzó a hablar de un nivel BIM. BIM. En el nivel 2, a medida que se fueron desarrollando el detallado y parametrización de los objetos 3D, entonces llegamos a este nivel. Esto ya llegó a ser BIM, como tal. Sino que existía ya un objeto que representaba algo de la realidad, sino que dicho objeto tenía una serie de parámetros internos, ¿Ve? Como la altura, la anchura, y que pueden ser cambiados en tiempo real. Y por ende, actualizaban en forma automática el, el modelo. Los planos relacionados con el modelo, por ejemplo, ¿no? Y eso en realidad es BIM. ¿Ve? El pequeño cambio que se podía hacer, por ejemplo, si tú hacías una pared, un ejemplo de concreto normal, y de ahí querías cambiar a una pared, a otro tipo de pared, pues ya automáticamente el sistema actualizaba todos los parámetros. Y si tú hacías, por ejemplo, eh, un vetrado, un cómputo métrico, ¿no? Eh, los cómputos métricos ya se actualizaban, ¿correcto? Entonces, este, vemos ya que en el nivel 2, ya el BIM comienza a tomar, a, a crearse, a originarse, a, a, a poco a poco a formar un poquito más de cuerpo. Y a, ya, 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 ya a partir de ese momento, el intercambio de información fue muy importante. Volvemos al tema de nuevo de información. Eh, lo más importante de, de acá les digo, ¿no? Lo más importante de hablar de BIM es del intercambio de información. Ese intercambio de información, en realidad, puede generar algo que de repente nosotros no lo hemos entendido cuando utilizábamos herramientas, cuando utilizábamos los departamentos. El, el BIM se caracteriza mucho, mucho, por el, la palabra información. Eh, el nivel 3, y ya para continuar con la ponencia, en la actualidad, eh, hablamos de un, y BIM, es decir, un BIM, eh, un poco más inteligente, de manera en el que, eh, se comparte la información de mucho más, más abierta, donde ya se utilizan sistemas basados en la nube, por ejemplo, ¿no? En aplicaciones, por ejemplo, esas aplicaciones, podemos llamar incluso en los móviles, ¿no? En las aplicaciones web, en las apps, eh, la realidad virtual, la realidad aumentada, por ejemplo, que son temas muy, muy, pero muy interesantes. Veamos a través de esta pendiente, la evolución en los niveles 1 y 3, utilizando parámetros, que eso es importante. Entender el significado de la, de los elementos paramétricos. A continuación, vamos a, a, a tocar un tema muy importante, muy importante, que es en los elementos paramétricos. ¿Qué entendemos por un diseño paramétrico? Se denomina diseño paramétrico a un proceso de diseño basado en un esquema algorítmico, que permite expresar parámetros y reglas que definen, codifican, codifican y aclaran la relación entre los requerimientos del diseño y el diseño resultante. Por ejemplo, en la creación de piezas mecánicas y otras disciplinas que necesitaban parametrizar en, en especies la geometría de sus sujetos y aplicar modelos de construcción idóneos. Por ejemplo, muchos de nosotros, en nuestra, en las primeras etapas de nuestra profesión, hemos trabajado con el Pro-Engender, no sé si se acuerdan, ¿no? Hemos trabajado con el Mechanical Desk, hemos trabajado con Solidworks, hemos trabajado con mucho software, ¿no? Y nos damos cuenta de que son software basados en diseños paramétricos. Es la idea, ¿no? Este... Sin embargo, en el BIM, el diseño paramétrico está enfocado a crear una instancia en la que podamos parametrizar su geometría, no, no solamente su geometría, ¿ya? Sino también crear familias de las cuales puedan salir ejemplares repetitivos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, nada más, ¿sí? Una ventana puede formar parte de una familia de ventanas, pero cuando queremos tener una ventana con dimensiones y características físicas diferentes, eh... puede utilizar como base la ventana ya existente, y le cambiamos los paramétricos. ¿Ok? Entonces, este... Podemos generar varias instancias de ventanas, eh... Podemos... Inclusive... Pueden ver acá el gráfico, por ejemplo, que les presento. Este... Ya cuando trabajamos en BIM... Esto es para un tema de construcción, ¿no? No, netamente de arquitectura, de ingeniería civil, pero también da lo mismo para un tema de RevitMet, que es para el tema de instalación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si en el gráfico es esa ventana, queremos que sea más grande, pues simplemente nos vamos a los parámetros internos de la ventana y, eh... Le damos otras dimensiones. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos en todo nuestro proyecto, una ventana, eh... Que hemos dado malas dimensiones, o las características técnicas, o o determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, técnicas, nosotros tenemos la opción de seleccionar todas esas ventanas en el proyecto, y... y darle, este... cambiarla... todas, todas, con una... con una... con un simple cambio que sea en una ventana. Automáticamente todas se actualizan. ¿Ok? Eso es lo que... la bondad que nos permiten los elementos paramétricos. Plan de ejecución BIM. Voy a resumir un poquito más para llegar a algunos... algo importante. En realidad, la ejecución BIM requiere muchos parámetros. Acá pongo más o menos un camino para llegar a... al tema BIM. Nosotros tenemos una... una guía, ¿no? Project Execution Planning Guide, versión 2.1.2, con la que podemos trabajar. Así como esta guía, en realidad, hay muchas guías para... para hacer un plan de ejecución BIM. Nosotros tenemos mucha información, ¿verdad? La ayuda del Internet, incluso en YouTube, se ven videos muy interesantes, ¿no? Ya no estamos ajenos, o ya la información no cuesta. Incluso nos... hay muchas, este... muchas instituciones que a través nos podemos, este... suscribir a esas instituciones y nos regalan mucha información válida, manuales. Por ejemplo, el plan BIM Chile está al alcance de ustedes. El plan BIM Perú. El plan... el manager de... de... de España. Y ya la información, yo creo, ya a estas alturas, pues, se puede decir que en gran parte es gratuita. Simplemente tenemos que buscar. Esta es una referencia... procedimientos. Lo primero que es mapas para procesos, modelamiento de condiciones, estimación de costos, modelados, desplazamientos, intercambio de información, y una serie de procedimientos que se utilizan para desarrollar un... implantar un sistema BIM, ¿correcto? Bueno, en esta ponencia no voy a tocar este tema porque en realidad, como les repito, es muy extenso. Con esta guía que les mostré en la pantalla anterior, pueden solicitarla vía web. Les puede llegar a sus correos y ahí se... y le va a llegar una especie de manual para poder... Ahora, ¿por qué es importante BIM? Lo que nos interesa, en realidad, lo que nos interesa, sobre todo a los inversionistas, ¿no? A los inversionistas, los que van a la construcción, los que van a, por ejemplo, al tema... Un ejemplo nada más, ¿no? De aire acondicionado, ¿no? Queremos... Tenemos una... una construcción nueva. Vamos a construir... La construcción y necesitamos climatizar, por ejemplo, esta construcción. Entonces, este... ¿Dónde se generan los grandes ahorros dentro de la construcción? Uno, en la etapa de... de construcción, por ejemplo, de planificación, ¿no? El diseño. Cuando vamos a hablar de diseño, por ejemplo, nosotros ahorramos un dólar. Solamente para hacer una especie de comparativo, donde se desarrolla el... el mayor... el mayor... el ahorro en la construcción. Lo que equivale al building, en la etapa de ensamblamiento, en la construcción, hablamos de 20 dólares. Si un dólar se gastó en la etapa de diseño, pues se gasta 20 dólares en la etapa de implementación. Y en la etapa ya de operación y mantenimiento, se puede ahorrar hasta un 60... 60 dólares. ¿Se imaginan? Por eso es que se habla... Cuando se habla de los beneficios BIM, se habla de BIM-BAM-BUM. BIM-BIM, un dólar, BAM-20 dólares y BIM-60 dólares. ¿Quiénes son los mayores beneficiados con el BIM? Los inversionistas, en la etapa de operación y mantenimiento. Y es por eso que a ellos les va a convenir, les va a convenir este... utilizar esta metodología BIM. Porque en la etapa de... de construcción, si bien es cierto, se ahorró y todo el tema, pero ya una vez que está construida y comienza el mantenimiento, en los próximos años, pues muy aparte de que... de que este sistema va a permitir de que... sus sistemas estén más... más, ¿cómo se dice? La operación de los equipos esté en buena performance. El tema de esto de los mantenimientos estén en óptimas condiciones, estén bien planificadas, bien estructuradas. Va a ser en esta etapa de mantenimiento. Por eso es que es importante que el... que el cliente final esté bien claro de lo que es BIM. ¿En qué consiste el BIM? Intercambio de datos e interoperabilidad. Vamos a hacer... en un momento vamos a... voy a explicarles algo para que podamos entender este tema. Cuando se está realizando, por ejemplo, un programa de mantenimiento de una instalación, muchas veces esos sistemas no son compatibles con los sistemas de autoría BIM. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, el RAID, el D20 software, el H-CAD, el Microsoft, el Station, u otras determinadas opciones, ¿no? A veces esos sistemas de gerencia de instalaciones no son compatibles. Por este motivo, cuando decimos que no son compatibles, es por ejemplo cuando... cuando no hay... algo así como que no... no se compenetra, no se conjugan, no hay... necesitamos una interfaz para que hable en el mismo idioma. ¿Me entienden? Este... por este motivo, se creó la necesidad de que se busque un formato que permite durante el desarrollo del propio BIM ir creando la cantidad de datos que se necesita, que se interrumpen finalmente para entregar el modelo final del edificio. Un modelo también llamado como modelo de registro o el famoso ASBIL. Tal como se... tal como quedó la conclusión, significa el famoso ASBIL. Por eso es importante tener dos... dos conceptos muy importantes también que es el COVID, ¿no? Construction, Operation Building Information Exchange, intercambio de información de operación y construcción de edificios y el tema de interoperabilidad tools, de interoperabilidad, que es la capacidad... entendamos interoperabilidad que es la capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y utilizar la información... esta información, utilizar ya que ha sido intercambiada, pues utilizarla. En COVID debemos verificar... En COVID debemos verificar que los elementos que se crearon en un determinado modelo contengan información específica. Por ejemplo, si existen atributos específicos, asimismo, los parámetros, costos, etcétera, incluso se debe garantizar que determinados elementos de nuestro modelo tienen el código en el modelo, ¿no? Tienen que estar codificados. Por eso, Autodesk ha creado muchas herramientas de interoperabilidad que permitirían hacer estas verificaciones de forma automática. Es decir, formamos un modelo y corremos una serie de codificaciones que nos indicará que falta agregar al modelo para sustituir el mismo. ¿Sí? Ya para más o menos concluir la idea, porque la idea de esta ponencia es que ustedes entiendan por qué el BIN es importante para nosotros. Vamos a hablar algo resumido nada más, ¿no? De los programas que vinculan BIN. ¿Cómo? La pregunta es, ¿y yo cómo implanto BIN? Muy aparte de hacer todo mi análisis inicial, ¿no? De las estrategias, qué usos BIN, para qué quiero BIN, qué quiero mejorar con BIN, qué quiero hacer de mi producto final aparte de los ahorros. Hay una estrategia, un proyecto para hacer realidad todo esto. Los programas vinculados a BIN en realidad son un sinnúmero de programas vinculados a BIN. Como les repito desde un inicio, yo no soy esto, no estoy publicando o publicitando a Autodesk cuando yo estoy certificado, pero hablo de Autodesk porque es una, nos permite interactuar, por ejemplo, con el Revit, que es un software de diseño inteligente de modelado BIN para arquitectura e ingeniería que facilita las tareas de diseño de proyectos y los procesos de trabajo. Con Revit no solo dibujas, ojo, con Revit no solo se dibuja y chao, estamos acostumbrados, por ejemplo, a dibujar allá, ya, así lo quiere el cliente, pues así va a ser. Sino que también construyes, construyes virtualmente lo que llamemos modelar el BIN. Cuando hablamos de BIN, hablamos una etapa de lo que es modelamiento BIN, donde tomamos, por ejemplo, donde el Revit se hace muy importante, modelamiento BIN, modelas tu diseño, tu arquitectura, modelas tu edificio y a través del Revit MEP, por ejemplo, modelas tus instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, ¿verdad? Y para eso nos ayuda bastante el BIN, ¿no? Ahorita estamos en la versión de Revit 2022. ahí no hay unos gráficos. Hablemos ahora del Dynamo, ¿no? El Dynamo es una aplicación que nos permite trabajar en un proceso de programación visual, en la cual nosotros conectamos diferentes elementos para establecer relaciones e introducir unas secuencias y acciones que ponen algoritmos personalizados. en más o menos hablándoles, resumiéndoles, el Dynamo nos va a dar la oportunidad de configurar estos parámetros y comenzar a darle una perspectiva, movimientos, a lo que ya está creado. ¿Ves? Interactuar todos nuestros objetos o elementos que tenemos en el Revit para ir dándoles una, un movimiento, una perspectiva, etc. Desde la versión 2018 del Revit, ya el Dynamo forma parte del Revit. ¿Ok? El MS Project, por ejemplo, quien no ha trabajado en MS Project en el tema de proyectos, ¿no? Es un software de administración de proyectos y programas de proyectos desarrollados y comercializados por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos o tareas, dar seguimiento al progreso de administrar presupuestos y analizar carreras de trabajo. Si se dan cuenta, estamos hablando de un programa que diseña, que va a diseñar nuestros, nuestro, eh, en 3D, se puede decir, nuestro, nuestro modelo que queremos. Estamos hablando de un programa que va a darle vida, va a darle movimiento, perspectiva a eso que hemos creado y estamos hablando ahora del MS Project. Pero, ¿qué tiene que ver el MS Project con el Revit? Con el Dynamo? Continuamos. El Labibor. El Labibor es un software que permite a los usuarios abrir y combinar los modelos 3D, navegar por ellos en tiempo real y revisar el modelo utilizando un conjunto de herramientas que incluye comentarios, redline, puntos de vista, inundaciones, una amplia posibilidad de complementos o plugins, mejor, mejor el paquete, añadiendo detección de interferencias, simulación de tiempo, 4D, renderizado, fotograma, realístico, etc. En castellano o más o menos para que entiendan. Este programa de Navis World nos va a permitir justamente enlazar el Revit con el, bueno, el Revit y el Dynamo ya están enlazados, enlazar el Revit y el Dynamo nuestro proyecto que hemos hecho, por ejemplo, en el EBC Project y simular nuestro sistema. ¿Qué quiere decir? Nosotros queremos, un ejemplo, nosotros queremos construir una casa con sus instalaciones eléctricas, ¿Cuál es? Pues, el Revit nos permite a diseñar nuestro modelo. Nosotros, para que hagamos una estructura del tiempo, de los recursos y todo el tema, pues nos vamos al MS Project que nos va a servir para eso. Y el Navis World nos va a permitir simular nuestro sistema que se ha creado en Revit y en el tiempo a través que va avanzando la simulación, pues se va creando este la construcción. Me quisiera explayar más, pero ustedes saben que el tiempo es un poquito limitado. Tenía cinco videos que mostrarles, pero solamente quisiera mostrarles uno, que a mi parecer es el más importante para que ustedes me entiendan exactamente cómo es la integración de estos programas. a continuación les voy a mostrar una simulación en 4D para que más o menos entiendan qué es lo que es. Como ustedes pueden ver, se está construyendo el edificio y lo que ven arriba en la pantalla es cómo va corriendo el tiempo, el cronograma de tiempo y cuánto material se está construyendo en la obra. Igualito, si ustedes ponen ahí, pueden poner, por ejemplo, cuántas tuberías se está utilizando, cuántas cables, UTP vamos a usar, por ejemplo, para interlocar la data, por ejemplo, el tema de data. Vemos más o menos cuánto a ese nivel, si hacemos un paro, por ejemplo, a ese lugar, cuánto estamos invirtiendo las instalaciones ahí ven las tuberías de aire acondicionado, por ejemplo. Vemos que automáticamente todo se está construyendo, ¿correcto? Vemos el mobiliario, etcétera. En Revit se ha hecho el modelo, en el MS Project se han corrido los tiempos, los recursos y en el Navi se ha integrado estos software para que determinadamente al final al finalizar podamos entender qué es lo que es este el BIM. Este, bueno, en realidad he tratado de ser breve, he tratado de que me entiendan un poco la importancia del BIM también en otras carreras. Yo los, no sé si habrá un poquito más de tiempo o los invito a una serie de preguntas que me puedan hacer de parte de ustedes. Sí, Mario, gracias en realidad por tu presentación. Pon tu última parte de tu presentación para tenerlo como fondo durante las preguntas. No sé, Paul quiere, siempre nos ayuda con el inicio de las preguntas. Ok, sí, efectivamente Mario, el tiempo como tú lo dices es bastante, bastante, en estos casos y le digo el principal enemigo de una presentación es el tiempo. Pero vale, vale, nos ha dado una buena, un buen alcance de todo lo que es la potencia del BIM en estos temas de lo que es la, en general, la construcción. Efectivamente, lo han dicho, los ingenieros electrónicos, los ingenieros en telecomunicaciones, hoy en día por obligación deberíamos ya, debemos ya aprender que este es un, este modelo del BIM que como tú lo has dicho con claridad, no es solo un software, sino es una metodología colaborativa, es todo un proceso, o sea, no es solo un simple software, hay que aprender el software, hay que aprender un poco de Revit, es una, en general, lo he mencionado varias veces, es un intercambio de información, un cambio de información, es un proceso grande, y lógicamente al final el beneficio está en la, en la economía, los costos, tenemos mucho menos costos, en tu, en tu, digamos, presentación mencionaste unos temas de simulación en 4D, 5D, con Avis World, o sea, ya que estamos en un tema de preguntas, me agradaría que nos expliques un poquito más en detalle qué cosa, a qué significa, o qué significa esto de simulación en 4D, 5D, esta terminología, cuál es la, digamos, la explicación precisa y qué programas se operan con ellos, adelante Mario. Cuando hablamos de 4D, en realidad, viene relacionado al tiempo, cuando, ustedes han visto por ejemplo, el video que les envié, este, cómo va corriendo el, va desde los pilares, las, las columnas, las instalaciones mecánicas, eléctricas, se va construyendo, ¿correcto? Cuando hablamos de una, este, simulación en 4D, nos estamos refiriendo exactamente al tiempo, al tiempo, ¿correcto? vemos ahí cómo va avanzando el tiempo, ¿correcto? O sea, que no es una, una simulación que uno va y ve los procesos, cómo avanza, cómo se va a construir, no, sino también estamos viendo el tiempo, el tiempo de ejecución, y cuando hablamos de 5D, nos referimos al costo, póngase, por ejemplo, usted hace una construcción de un edificio, y resulta de que estamos ya en la etapa de instalación, un ejemplo, siempre refiriéndome al tema de instalaciones, y la empresa te dice, pero un ratito, ¿cuánto nos va a costar la instalación? Si nosotros ya estamos en el día 30, ya estamos en instalación, el día 35, con todas las instalaciones que vamos a hacer, por ejemplo, de un terreno acondicionado, cuánto nos va a costar la obra, como tenemos ya un proceso que existe a nivel virtual, simplemente simulamos, y en el día 35, vamos a saber, en el día 35, vamos a saber exactamente cuánto nos está costando ya la obra, de repente nos hemos sobregirado, y decimos, no, ¿saben qué es esto? No vamos a poder utilizar este material que es más costoso para esto, sino que tenemos que utilizar otro tipo de deutería, ¿no? Ya no el filtro, sino otro tipo, etcétera. Entonces, este, eso para todo, una instalación, por ejemplo, si quieres instalar, por ejemplo, un aire acondicionado, marca, por decirlo, una marca baja, o un carrier, un york, ahí vas a poder darte cuenta cuándo estás, cuándo es tu costo de obra, eso es 4D al tiempo, y 5D al costo. Vale. Ok, Mario, luego también comentaste algo que el BIM, claro, es una metodología colaborativa, es un proceso en general, mencionaste que tiene que ver un tanto con lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, ¿cómo así? ¿Cómo se maneja estos temas justamente con el BIM? Adelante, Mario. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vayamos desde el concepto de que es una realidad virtual y una realidad aumentada, una realidad virtual, ustedes saben, muchos sabemos, algo como para entendernos, nos ponemos los lentes y podemos ver una realidad que no existe, y en base a eso vemos, estamos corriendo por la playa, pero esa realidad no existe, es la forma en tu cerebro a través, ¿no?, de la, de la, de la electrónica, ¿no? Una realidad aumentada es cuando parece mentira y, y lo nombro aquí, que a veces en los hogares cuando agarran el celular, cuando agarran el celular los muchachos o las niñas y están haciendo sus TikToks y de pronto ellos se graban y de pronto ya su nariz es de otra manera o se ponen filtros, es una realidad aumentada, ¿ves? Existe una realidad pero ya estás a esa imagen estás cambiando, pues, ¿no? un ojo bonito. ¿Qué pasa con el tema BIM? Cuando hablamos en BIM, la realidad aumentada en realidad, la realidad virtual nada más, ya la hemos visto, ¿verdad? Ya la hemos visto como una realidad virtual, virtual nos dice, uy, este edificio que vamos a construir me gusta, sí, y acá le ponemos esto, lo otro, o estas cámaras, o estas alarmas, porque virtualmente estoy viendo eso, pero ahorita en boga en BIM, a nivel ya en España están trabajando en BIM, la realidad aumentada nos permite tener ya un modelo en tres dimensiones y a ese modelo existente, por ejemplo, ya le vamos dando, le vamos dando a través de la realidad aumentada, pero si, si le pongo esto a mi, a mi edificio que ya existe y vamos actuando entre algo que ya existe y una realidad virtual, o sea, una realidad aumentada, entonces, eso nos está, está ayudando mucho al BIM para que el BIM, que es algo que está, está continuamente creciendo, continuamente creciendo, ahorita, por ejemplo, si usted me preguntaría, no, mira Mario, yo quiero, mi elemento domótico, cómo hago con BIM, cómo quiero ver mi edificio y una simulación, me pongan todas las persianas que se abren y se cierran, un ejemplo, ¿no es cierto? Que se abren y se cierran, quiero verlo, en mi simulación, tal vez estos, estos, estos existan, pero que sean comerciales, te cueste, pero a través ya del crecimiento que se está viendo en BIM, esto va a comenzar a ser gratuitos, porque muchas cosas ahorita son, se venden, pero ya con el tiempo van a ir evolucionando, ¿no? Entonces, la realidad, para ya culminar, para entender la idea de esto, que el BIM se está utilizando mucho en la realidad aumentada para mejorar la, mejorar todo el tema BIM, ¿no? Vale. Sego la apuesta para Carlos Chacafé para algunas preguntas. Gracias, Paul, por darme, darme el pase. Y gracias a Mario por su excelente presentación del día de hoy. Mario, tú, durante tu presentación, hablaste un poco sobre un tema muy importante, pero que yo quería que tú lo profundices un poco más. Yo quería saber actualmente qué países lideran en Latinoamérica este tema del BIM como transformación digital. Y también, ¿cómo ves el desarrollo del BIM en el Perú? No sé si nos puedes comentar un poco de eso. Bueno, en realidad, hablarte de estos temas es muy interesante. Hablar más o menos de quién lidera el tema BIM, que es, vemos la, España, por ejemplo, España está creciendo mucho en el tema BIM, en Latinoamérica. Vemos Plan BIM Chile, muy interesante también. El Perú nos ha quedado atrás y déjenme felicitarlo también al capítulo de ingeniería civil y arquitectura que he visto ahí que han crecido bastante unos videos ahí muy interesantes que lo pueden ver incluso todos. Este, el crecimiento en Venezuela, en Colombia también ha sido muy interesante. Y si hablamos de transformación digital como tal, por ejemplo, Uruguay, no se queda atrás. Uruguay, a pesar de ser un país muy pequeño, el crecimiento todavía también se ve con bastante, creo que es el primer país a nivel de transformación digital que lidera todo Sudamérica. Ok, ok, Mario. Y otra consulta adicional ya un poco más para conocerte a ti como profesional en estos temas de tecnología. ¿Cuáles han sido tus experiencias con respecto a proyectos tradicionales, proyectos ágiles y en realidad con proyectos tipo BIM? Que nos cuentes un poquito de tus experiencias, ¿no? Bueno, a ver, te comento, como dije en mi presentación, muchos se preguntan, ¿no? ¿Pero qué hace un ingeniero electrónico hablando de BIM? Y se sienten medio extraños, ¿no? Pero en realidad no es así. Yo para meterme en el tema de la construcción porque de construcción incluso tengo mi empresa que me encargo de hacer construcciones y qué es lo que he hecho yo es llevar la construcción a una construcción inteligente. Por ejemplo, yo al cliente le digo te puedo instalar un aire acondicionado, un ejemplo, pero este aire acondicionado te doy un valor agregado que se pueda comunicar a través de la computadora del aire acondicionado y ver los parámetros y interactuar con ello. O un sistema de incendios. Un sistema de incendios pues yo le puedo decir que a través de una tarjeta, ¿no? De un panel, pues no solamente es un sistema de incendios sino que puede interactuar a nivel con las alarmas, con, ¿no? El CCTV, etc. ¿Qué estoy llevando yo a la construcción? De que la construcción poco a poco se va volviendo más inteligente. La experiencia que he recibido desde el año 2008 en Venezuela inicialmente hasta el año 2015 me ha llevado inicialmente a automatizar a un centro comercial. Poco a poco he ido interactuando al inicio. Era un poco complicado hablar de un pilar, hablar de correas en la construcción, hablar de del tema de albañilería, de temas de drive, de temas de estructuras, pero poco a poco mi experiencia me fue llevando al tema de la construcción. Actualmente, actualmente he estudiado bastante el tema lo que es proyectos, proyectos ágiles, Scrum, Design Thinking, Lear Manufacturing y el tema BIM, que he hecho una implantación BIM, ya un diplomado de implantación BIM, Revit y Navisworld que ya me han dado la certificación al poder y estoy avanzando porque inicialmente yo decía soy ingeniero electrónico me especializaba en mecatrónica y lo mío es hacer robots o sistemas inteligentes pero en realidad yo creo que ahorita como vivimos un mundo globalizado y con la transformación digital una cosa te conecta a la otra. si tú vas a instalar por ejemplo un sistema de aire acondicionado de incendios alarmas etcétera pues al cliente tienes que darle un valor agregado ya no ya no por ejemplo un equipo que esté que se instale y te dé el confort que tú necesitas por ejemplo de aire acondicionado sino que pueda conectarse a través por ejemplo del internet de las cosas que sea un equipo que ya entre a la red que se comunique con las normas que se integre que sea un producto inteligente entonces ya para culminar con ponencia una vez más agradecer al colegio de ingenieros al capítulo de ingeniería electrónica que he tratado de resumir todo pero en realidad esto es muy amplio muy amplio yo los invito a mis colegas a que se interesen por el tema BIM porque BIM en realidad una vez más les repito no es solamente para arquitectos de ingeniería civil yo ingenieros civiles es también para todos todos estamos incluidos en este mundo de la transformación digital incluso ahí yo he dejado cinco videos en mi ponencia donde habla BIM en telecomunicaciones BIM en eficiencia energética BIM en temas por ejemplo en seguridad en seguridad en ciberseguridad perdón en muchos aspectos en realidad el BIM es muy amplio de verdad yo ahí creo que te voy a dejar mis datos porque el conjunto estoy a la orden de ustedes y siempre estamos dispuestos a aprender aprender y a dar todo lo que es poco lo que hemos aprendido lo que vamos a dar ok por mi parte no hay más consultas no sé si quieres tú agregar algo no no creo que el tiempo como lo dijo hace unos minutos nos ha ganado largo efectivamente el BIM el BIM es un tema muy amplio demasiado amplio y implica involucra si bien empezó con los temas para la ingeniería civil y la arquitectura está ahora en todos los campos tiene que ver con la tanto de lo que es diseño la parte de construcción incluido mantenimiento también un tema bastante amplio es más en el colegio de ingenieros tenemos ahí una un comité especializado que trata sobre los temas de los Smart Buildings edificios inteligentes y BIM también que hemos hecho algunos algunos cursos específicamente sobre el tema del BIM y como lo dice Mario es un tema muy amplio bastante amplio y que amerita naturalmente una mayor dedicación y tiene varias utilizando lo que dice Mario las varias ventanas tiene múltiples ventanas para poder ahí mismo ampliar y desarrollar de mi lado volvemos al tema del tiempo que el tiempo nos ha vencido agradecer a Mario solo para disculpe la interrupción solo para decirle como hemos hablado hoy de BIM y es un tema extenso más adelante de repente podría dar un tema ya más específico por ejemplo para BIM en cálculo de carga térmica por ejemplo de un edificio un tema más específico sí efectivamente como dice Mario hay una serie de aplicaciones y es más yo me atrevo a comentarles que esto es un tema que se debe ya empezar a trabajar sobre todo en la parte de las universidades porque en la base recuerdo cuando era mi época de estudiante igual pero Mario tampoco no estaba por ahí donde era estudiante hemos sido estudiantes nuestros trabajos lo que era por ejemplo diseñar un sistema de televisión portable o un sistema de cable estructurado lo hacíamos en unos planos un tablero de dibujo lo hacíamos con nuestra regla T y luego pasó lo que decía Mario a la Autodex la Autocat y todas esas cosas que ya con el BIM todo eso es historia entonces en las universidades se debe empezar a introducir con mucha fuerza con mucho énfasis estos temas de la parte del BIM porque si no vamos a quedarnos un poco en la historia Genero y algo disculpa que le interrumpa algo muy importante es que yo respeto mucho la Autocat porque ha sido parte de mi vida pero ya creo que ya en un mundo en esta transformación digital ya tenemos que ir avanzando duele dejar la Autocat pero tenemos que ir actualizando efectivamente porque si hablamos de diseño utilizando el BIM se habla de diseños en tres dimensiones entre ellos y hace alguna modificación no está la montante pasa la montante y ahí debajo la montante pasa nuestro cableado estructurado de sea fibra o sea cobre eso ya no es como le decía Mario hay que picar la pared y ponerme una canaleta todo nace desde el diseño y luego en la misma construcción y en la parte de lo que es mantenimiento sería la bondad a nivel de la economía a la parte del costo ok efectivamente es un trabajo lo llamo amplio y volvo a indicar que se debe empezar ya no es que se debería se debe empezar ya en las universidades utilizando esto desde los ciclos básicos cuando hablamos de diseño eléctrico desde ahí diseño eléctrico diseño electrónico diseño de cableado estructurado desde ahí empieza para que las nuevas generaciones de los jóvenes profesionales hablamos de electrónica en electrónica o telecomunicaciones tengan estos conceptos ya como si fuera el pan del día mi mirada muchas gracias Mario gracias a tu participación igualmente agradecer a todos los colegas que nos están en esta noche escuchando colegas de ingeniería electrónica ingeniería de telecomunicaciones ingeniería biomédica agradecerles con esta por su tiempo que en verdad están invirtiendo su tiempo en capacitarse en conocer y abrir como digamos nuevos horizontes para siempre el conocimiento es valioso y hay que compartirlo para poder todos crecer en conjunto estamos en un círculo virtuoso y de mi lado muchas gracias nos seguimos viendo en estos caminos de la vida y cedo la apuesta para que le dé las indicaciones la semana en los próximos días vamos a empezarnos unos cursos sobre hablando ya de todo lo que es lo que hablaba Mario la parte dice proyectos sobre todo caso todo lo que es la modificación nueva del PMP o del PMI sobre el tema de una nueva versión del PMBOOK la versión 7 muchas gracias un abrazo virtual cuídense nos seguimos viendo la semana que viene tenemos cada semana un programa sobre la hora y habrá un nuevo invitado así digamos del mismo nivel de Mario tocando otro tema naturalmente muchas gracias gracias Mario adelante Carlos con esos anuncios de los cursos que van a empezar los próximos días gracias gracias Paul gracias Paul solamente para completar lo que dijo Paul y como yo siempre digo hoy me toca la parte de anuncios de las cosas que estamos haciendo el día lunes 20 de septiembre estamos comenzando nuestro curso especializado gestión de proyectos basados en el PMB es dirige para los gestores Tienen que haber participado en las ocho sesiones que tiene nuestro curso y aprobar la evaluación final con una nota mínima de 13. El certificado obviamente es opcional. El costo es por emisión de 20 soles. Pero el curso es gratis. A todas las sesiones, todos los que estén colegiados y habilitados. ¿Ok? Y más que tres, agradecer esta noche la participación del ingeniero Mario Valderrama Zurita que nos ha estado acompañando hablando sobre temas de BIN. Y agradecer la compañía o la grata compañía que tenemos siempre con el ingeniero Paul Troncoso Castro, nuestro vicepresidente del capítulo, ayudándonos en la conducción de este programa. Un fuerte abrazo a todos, estimados colegas. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes y que siguen este programa. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídense y nos vemos hasta nuestra siguiente emisión el próximo viernes. Un fuerte abrazo. Hasta luego, Paul. Hasta luego, Mario. Cuídense. Buenas noches, machados. Chau, Mario. Chau, Carlos. Chau, Mario. Chau, Mario. Chau, Mario. Chau, Mario. Chau, Mario.